Ya no importa cada noche que esperé Cada caucho laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado en mi favor Un segundo de rendirme te encontré Piel con piel El corazón se me desarma Me haces bien Enciende luces en mi alma Creo en ti Y en este amor Que me ha vuelto inestructible Que detuvo mi caída libre Y creo en ti Y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy Por fin están en paz El pasado es un mal sueño que acabó Un incendio que en tus brazos se apagó Cuando estaba a medio paso de caer Mis silencios se encontraron con tu voz Te seguí Y reescribiste mi futuro Es aquí Mi único lugar seguro Creo en ti Y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti Y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy Por fin están en paz Quitarμα en paz ¡Ajá! Fíjate mi éerna Cuatro Pente Pe 그렇지 Pe feel Quero Hoy Mojo Quero Mi Lo Amn lllation Gracias.